Este moderno hotel está situado en el centro de Noja, a solo 5 minutos a pie de la playa de Tregandín. Cuenta con una piscina al aire libre y un jardín con una pista de pádel y un parque infantil. Las habitaciones del Hotel Viadero están equipadas con aire acondicionado, televisión vía satélite, minibar, caja fuerte y baño con secador de pelo. Hay conexión wifi en las zonas comunes y conexión a internet por cable en las habitaciones, ambas gratuitas. El Viadero Hotel cuenta con cafetería y un restaurante que sirve platos a la carta y buffet. Además, hay diversos bares y restaurantes en la Plaza de la Villa, a 150 metros. El establecimiento dispone de aparcamiento privado y de un mostrador de información turística, donde podrán ofrecerle información que necesite. Santander y su aeropuerto están a 40 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.